Hola amigas Hola amigas Hola amigas Hola amigas ¡Ay! ¡Que se nos mueren las actrices porno! ¡Que se mueren todas tan jóvenes y tan guapas! ¡Un bonito cadáver! Voy a hablar de las últimas 5 muertes en 70 días que ha habido de actrices porno Porque quién mejor para hablar de porno que yo, que llevo ya toda la vida en el porno Y os voy a dar la solución, el porqué han muerto las actrices porno ¡Chan chan chan! Como en el Instagram que pones la mierda esa que estás a cojones de oír la música esa y el zoom Me vuelve loco eso Bueno Estados Unidos, la meca del porno Se ruedan trillones de películas, una pasada, una locura Señores y señoras, no se puede comparar eso a España España es una cagadita de mosca comparado con lo que se hace en Estados Unidos Así que por favor No comparemos España es una cosita Estados Unidos es una locura Es un paquebote Así que no comparemos Pero bueno, yo como me digo al porno voy a dar mi opinión Y mi opinión es la siguiente ¿Por qué han muerto estas jóvenes? La primera que murió fue porque Hizo un comentario sobre los homosexuales Y como no al ser un personaje público Pues empezó en las redes sociales a darle cera a la tía Empezó todo el mundo a insultarla y tal Hay gente que lo lleva muy mal a los insultos ¿Qué le vamos a hacer? Pero es que es así, lo llevan mal Entonces eso fue digamos el detonante El click que se hizo Para activar después lo que hizo Que fue suicidarse Lo siento mucho Hay gente que no soporta la tensión La presión de ser una persona que recibe todo tipo de críticas Porque es que las mujeres bellas en internet Tienen dos reacciones La reacción de El que guapa eres Eres una diosa Eres lo más grande del mundo Y zorra zorriputa Zorra barra puta Osea todo ese Ese montón de insultos Que se dicen precisamente Porque Esto es como en el recreo Las niñas Cuando no te hacen caso a las niñas Pues les pegas para que te hagan caso Pues esto es lo mismo Sueltas ahí un insulto Para ver si te reacciona Y te dice algo Y a veces funciona Osea Hay millones de comentarios positivos La tía no dice ni mu Le llamas Es que vas vestida como una guarra Y la tía te responde Guarra a tu madre Y tal Ostia me ha contestado Entonces la gente Sigue por ahí ¿no? Si no les contestara nadie Pues se aburrirían Y no diría nada Pero como la gente Contesta Pues entonces tenemos esto Bueno Pues una de esas actrices ha muerto Por eso Se ha suicidado Porque Mucha tensión Mucha presión No puede con mi vida Y ha dicho A tomar por culo Y luego la casualidad De que es actriz porno Fíjate Vale Después otra La han ingresado En un hospital Por ingesta Sobredosis de drogas Y la ha apalmado Se ha metido demasiada tralla Y se ha ido El otro barrio Luego hay otra Que no se sabe Por qué ha muerto Le están ocultando El verdadero por qué Pero bueno Yo creo que va por ahí los tiros A las familias Que pierden a sus hijos No les gusta decir Que mis hijos han muerto Por alcohólicos O por drogaditos O cosas de estas ¿no? Y ahora la última Que ha salido Creo que ha sido aparecida Por drogas Que estuvo en un centro De rehabilitación Tres meses Y al final pues Ha tomado demasiadas drogas Y se ha ido a tomar por culo Con esto ¿Qué son saco de todo esto? Son saco Que la juventud de hoy Sea actriz porno o no Tiene un acceso muy fácil A las drogas Eso por un lado Y hay gente con desórdenes Psicológicos Mentales Hay gente mal Que está mal Como hay tantísimas actrices porno En Estados Unidos Estamos hablando de cientos Pues es posible Que haya sucedido esto Pues por pura estadística No esconde aquí No hay un Alguien así Un asesino en serie Matando actrices porno Es casualidad Es estadística pura Y ha sido una casualidad Que hayan sido varias chicas Las que han muerto Que entre sí todas Tienen pues eso Que son actrices porno ¿No? Además una creo que tenía Una cierta edad ya Es decir que No era activa Sí que han muerto tres Que eran muy jóvenes Muy lindas Pero bueno Yo siempre lo diré Yo por qué no me llevo bien Con el mundo del porno ¿Sabéis por qué? Una de las razones Porque no me drogo Y no bebo alcohol Y no bebo discotecas Entonces Yo ese rollito de No, no va conmigo Yo prefiero estar en casa Leyendo y viendo una peli Y eso A la mayoría de los que hacen porno Pues no les mola Entonces yo no molo No soy guay Cosa que me la suda enormemente Pero el resultado está ahí Lo siento mucho Pero yo sigo aquí Haciendo porno Queridos He visto tanta gente Entrar en el mundo del porno Y salir Que es que ya Me la suda ¿No? Bueno pues Estados Unidos no se queda atrás Estamos multiplicando por 85 Lo que ocurre en España Hay ahí Millones de productores De actrices Y no quiero repetirme Pero yo creo que Lo que ha ocurrido es eso Que la gente joven hoy en día es Amadrogarnos 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 Y claro Al final Se desfasan Se les va a la mano Porque aquí no pasa nada Así que Mira yo desde que he descubierto Que en el mundo del porno La mayoría Por no decir Todos Digamos que la mayoría De la gente Toma viagras Toma fialis Se pincha la polla Se meten mierdas Para empalmar Yo digo ¿Pero qué me están contando colega? Entonces Si hacen eso Por un acto Tan simple Y directo Que es El Ponerte la dura Porque tu trabajo Consiste en que se te ponga dura Entonces si te cuesta eso ya ¿Qué coño haces en el mundo del porno? Pues no Pues hay gente que Que aun no siendo bueno Poniéndose la dura Pues tienen que tomar mierdas ¿No? Yo creo que soy de los Yo es que alucino Con mi rollo Porque Es que creo que soy de los pocos Que no se meten nunca nada Eh Para ponerse la dura Yo No No sé Es que veo una tía La toco un poco El termómetro La meto el termómetro La meto la lengua Y yo me pongo como una moto Ya digo Es una que yo te acojo Que Y hay veces que La mierda la cámara Venga a follar Y venga Y ahí Y dale Porque lo vivo Vivo mi trabajo Soy un artesano Del porno Me encanta Y nada Nada más Que cada uno haga lo que quiera Con su cuerpo Con su vida Y que no os creáis Las tonterías que cuentan Los medios de comunicación Que Intentan dar sentido A todo Y todo en la vida No tiene sentido Esto es absurdo Simplemente que bueno Que ha sido casualidad Que Han sido 5 que en 70 días Bobadas No os creáis nada Amigos De verdad No os creáis nada Esto es mentira Todo es una puta falacia Me voy Adiós a mi hija Adiós Adiós Adiós